Estoy viendo Esta gente borda el fútbol No he visto muchos partidos mejores que este Este chavalé que me acabo de pelar Dice que llegó a los cuartos de final Año pasado, a ver 1200 y pico puntos que tiene Y esto es todo por hoy Les ha hablado Carlos Martínez Gracias Julio Allí De Grecia Es que fue a China Porque se vaya otra vez ¿Está bien? Yo me voy a la maleta